Quiero agradecer al Intendente Municipal, doctor Gustavo Tevez, al Secretario de Desarrollo Humano y Bienestar Social, señor Hugo Tosolini, y a la empresa Pia Montesa, a su Presidente, señor Alberto Giacosa, por estar hoy presentes... Por estar hoy presentes y por el acompañamiento que nos brindan día a día para que nos permiten llevar a cabo nuestras actividades. También agradecerles a las familias por estar presentes en cada momento importante de nuestros operarios y por la confianza puesta en nuestro equipo de trabajo. Reafirmaremos el compromiso para hacer del 2020 un año aún mejor. Por último, agradecer a todas las personas que colaboraron con nuestra institución. Su ayuda nos hace crecer aún más. Cada final de año nos acerca a una reflexión, sobre todo cuando los momentos vividos han sido atravesados en nuestro corazón. Nuestro 2019 resultó ser muy positivo, invadido de muchas emociones, aprendizajes y experiencias. Así como nos tocó reír, también nos tocó llorar, a veces de alegría y a veces de tristeza, pero siempre conteniéndonos unos a otros. Hemos vivenciado grandes aventuras dentro de nuestro taller, como también fuera del mismo. Siempre aprovechando y disfrutando al máximo cada momento, como la temporada de la pileta, el viaje a la ciudad de Miramar Dancenusa, los desayunos en polo y almuerzos al aire libre. También en participar de danzantes y encuentros en otras localidades. Todas estas experiencias resumen nuestro 2019. En simples palabras, quiero expresar que el taller integrador La Colmena es un lugar mágico, integrado por grandes personas con un gran corazón. Les deseo un próspero año nuevo, lleno de muchas alegrías y buenos momentos. Muchas gracias.